Buenos días, amigos. El tema de las Fuerzas Armadas es un tema existencial para todos los venezolanos. Ayer se celebró el 5 de julio, que es para todos los venezolanos el Día de la Independencia de Venezuela, pero también es un día que nos lleva a analizar y a reflexionar el papel que ha jugado las Fuerzas Armadas de Venezuela en los últimos años. Lamentablemente, a partir de la Constitución chavista del año 99, el papel asignado a la Fuerza Armada para la República de Venezuela como garante de la integridad del territorio, como garante de la soberanía, es un papel que ha quedado desnaturalizado, degradado y prostituido al poner las Fuerzas Armadas de Venezuela al servicio de la pandilla gobernante. En los últimos 20 años hemos visto cómo de una Fuerza Armada, que era una institución profesional, institucionalizada, una institución que tenía una serie de mecanismos para profesionalizarse a sí misma y para poder actuar en defensa de la República, ha quedado degradada a una alianza de redes, de pandillas, de clanes internos, donde la corrupción va desde lo más alto del alto mando militar, de lo más alto de la cúspide, de la pirámide militar, hasta los elementos más bajos que están operando en alcabalas y en diferentes áreas de Venezuela. Ese es uno de los problemas que tiene que resolver esta Fuerza Armada, que simplemente para mantener a esta clase gobernante, para mantener al chavismo en el poder, se ha visto llevada a tener que perder su propia identidad, perder su propia naturaleza. Esto comenzó con el cambiar el nombre de la Fuerza Armada para asignarle el adjetivo de Bolivariana, lo cual la convirtió prácticamente en el brazo armado del grupo gobernante del grupo de Chávez, quien se tomó el esfuerzo de secuestrar el adjetivo, el apellido de Bolívar para poder justificar sus planes políticos. Lamentablemente, al día de hoy, los venezolanos no reconocemos en esta institución llamada Fuerza Armada, la que dirige Padrino López, una fuerza que va a mantener y va a proteger los intereses y la soberanía de la República. Esta es la misma Fuerza Armada que ha sido absolutamente indiferente, pero más que indiferente, ha sido complaciente para abrir las fronteras a los enemigos de Venezuela. Las fronteras hoy día están gobernadas por grupos guerrilleros, grupos paramilitares, por las FARC, ELN, por los grupos traficantes de metales preciosos, la gente que trafica oro. Pero también esta es una Fuerza Armada que ha sido complaciente frente a los intereses foráneos, por ejemplo, frente a las pretensiones de Guyana de tomar control del ESEQUI. Porque lamentablemente, y esta es la verdad, esta Fuerza Armada ha quedado prácticamente como el brazo represivo del régimen que hoy tiraniza a Venezuela. Pero también es importante recuperar la idea de que dentro de esa misma Fuerza Armada y dentro de esas promociones de militares que han sido adoctrinados a la luz de la propaganda chavista, han surgido contradicciones. Porque en un universo tan grande de personas, es muy probable que ocurra que hayan personas, hayan militares, que comienzan a plantearse ese conflicto, esa contradicción de ser parte de una Fuerza Armada que en teoría debería estar al servicio para la defensa de la república, pero que termina siendo objeto del más absoluto y definitivo desprecio por parte de la sociedad venezolana. La gran mayoría de los militares, pero me refiero a los militares en general, a los oficiales, saben que a sus familias les da vergüenza decir, admitir a sus vecinos que están relacionados con militares. A los mismos militares venezolanos, ellos saben que es objeto de desprecio público, pero además sería de altísimo riesgo que cuando no están en funciones, cuando no están con sus grupos, con sus pandillas actuando grupalmente, no se atreven a ir uniformados, a caminar uniformados por la calle porque saben perfectamente que eso pondría en riesgo su vida. Y es tal el desprecio y el grado de rechazo que tienen estos militares que los venezolanos no nos sentimos en absoluto identificados con este instituto. Por eso, el día de ayer yo envié un tuit donde en líneas generales yo planteo, le planteo a los venezolanos la necesidad de producir, de provocar una necesaria confrontación que vaya en función de destruir esa fuerza armada. Cuando me refiero a destruir esa fuerza armada, me refiero a las fuerzas armadas bolivarianas llamadas chavistas, que se definen como antiimperialistas, pero que actúan como lacayo de Cuba, de Irán, de China, que asumen una relación de vergüenza y de absoluta rendición frente a los intereses militares de Rusia, pero que además es una fuerza armada que está dirigida por cobardes y por ignorantes, comenzando por el propio padrino López, que justifican una alianza militar con Cuba, pero que tratan de ocultar lo que ya saben y lo que sería una contradicción permanente para los militares venezolanos de hoy, que es tener que entenderse con Cuba, que es el país que ha sido instrumental y que ha alentado las pretensiones de Guyana sobre el territorio exacto. Pero más aún, esta fuerza armada tiene que enfrentarse a su propia miseria cuando tiene que tratar de explicarse a sí misma cómo es posible que este comandante supremo que tanto venera fue el que alentó las pretensiones territoriales de Guyana a partir del 2004, cuando él dijo públicamente y le dijo al presidente de Guyana que Venezuela jamás se opondría a cualquier tipo de desarrollo económico, industrial en la zona de Guyana, en la zona que Venezuela tiene reclamación si esto iba en beneficio del pueblo de Guyana. Ya esta es una historia que la hemos comentado anteriormente, pero lo importante acá es rescatar la idea de que dentro de estas generaciones que han sido formadas a la luz de la propaganda chavista han surgido contradicciones y que es un gran resultado de estos problemas insolubles que los altos mandos de las fuerzas armadas no pueden explicarle a sus oficiales. Por eso, si bien nosotros planteamos la necesidad de destruir esa fuerza armada que es corrupta, que está organizada desde lo más alto de esa pirámide para participar en negocios, que ha sido diluida en más de 3.000 generales que no tienen tropa y que cada uno de ellos no son generales con tropa, pero son generales contratistas, generales de maletín. Frente a esta corrupción que ha ido hacia abajo en la pirámide, donde lamentablemente, de una manera inmoral, de una manera absolutamente inaceptable, militares de bajo rango ven el ejemplo de estos militares, de estos generales, de quienes dirigen las fuerzas armadas de hoy. Y entonces allí encuentran su inspiración y su justificación para ser corruptos. Por eso, muchas veces cuando yo hablo con jóvenes oficiales activos y con militares retirados, todos coinciden en una suerte de manera popular de describir el grado de descomposición moral al que ha llegado la Fuerza Armada venezolana, donde dicen que en la Fuerza Armada venezolana cada corrupto tiene un padrino que lo protege. Por supuesto, alude al papel absolutamente despreciable a la corrupción que ha protegido Padrino López simplemente para hacer una especie de transacción. Nosotros alentamos la corrupción en las Fuerzas Armadas para que esta a su vez se preste y defienda al régimen y de esa manera la Fuerza Armada simplemente queda totalmente desnaturalizada. En una nueva república como la por la cual estamos luchando, en la nueva República de Venezuela nosotros tenemos que luchar por organizar una Fuerza Armada que sea una institución profesional, no una banda de ampones, no una banda de militares que van a las alcabalas simplemente a cobrarle vacuna a la gente que pasa por las alcabalas o de una Fuerza Armada integrada por organismos parapoliciales, paramilitares como el DGCIN, como el CONAS, como el FAES, como las diferentes estructuras paralelas que han creado simplemente porque saben que hay un universo militar que no han podido controlar. Y estas contradicciones tenemos que seguir profundizándolas, tenemos que seguir alentándolas. Por eso yo tomo las palabras del coronel Gámez Bustamante que en una carta que leímos hace una semana, él decía, que identificaba correctamente el grado de deterioro y de descomposición moral de unos efectivos militares que se han entregado simplemente por la adulación y por la cobardía, por un plato de lentejas decimos nosotros, se han prestado para justificar el régimen. Por supuesto, hay quienes por las redes sociales ayer me hacían una observación que es importante, digamos, recuperarla y es importante explicarla. Cuando yo digo que estos militares, empezando por Padrino López, hacia abajo hasta el último elemento corrupto que pueda estar en algún puesto militar en la Guajira, cuando yo digo que ellos han venido cambiando la patria, la república, los intereses territoriales de la nación venezolana por un plato de lentejas, no quiere decir que ellos lo que han robado y lo que le han saqueado a la nación sea poca cosa. Lo que yo quiero decir con esto es que la república, el territorio, la patria de Venezuela no tiene precio y tiene un inmenso valor y nunca jamás se podrá comparar el valor de la patria con la cantidad de dinero que estos elementos han robado y le han saqueado a la nación. Por eso los venezolanos tenemos que plantearnos como una de las tareas fundamentales en un esfuerzo por alentar la necesaria fractura militar que significa provocar las contradicciones dentro de esa clase militar para que esta crisis termine de reventar combinada con la necesaria intervención militar internacional y que como resultado de ello se produzca la necesaria confrontación que termine con la destrucción y el desmantelamiento de una fuerza armada que es absolutamente indigna, que es apátrida y que está al servicio de los peores intereses. Solamente por esta vía, por la vía de destruir este cáncer que este miembro podrido de la sociedad venezolana como es la fuerza armada bolivariana, solamente por esta vía podremos sentar las bases para construir la nueva fuerza armada nacional. Una que esté verdaderamente a los servicios de la nación venezolana.